...una dirección para poder tener el logro que anhelas. Si alguien yo conozco que ha sido focus en su profesión y en lo que más ama y gusta hacer, es Bernardo Rotundo, quien trabaja, tiene una labor importantísima en el circuito Gran Cine, quien ha hecho una labor incansable, loable por otro lado, de llevarnos siempre esas buenas películas, darnos buenas noticias, porque el cine, el séptimo arte, siempre es algo que, aparte de entretenernos, nos recrea y también nos hace pensar. Bienvenido, Bernardo. Oye, gracias, Ángela. Oye, Kikosis, me encanta tenerte acá, además que siempre eres como un invitado especial porque tú sabes que te apreciamos mucho, tanto Kiko Bautista como mi persona, como yo, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo está la salud del cine nacional en este momento. Bueno, Ángela, el placer es mío también porque, bueno, Kiko y tú, Ángela, somos amigos desde la época universitaria, que no se nos caiga la cédula. Pero es cierto, siempre he estado vinculado al medio cinematográfico. ¿Te acuerdas que teníamos el Cine Club ahí en la Escuela de Comunicación Social, el Cine Club El Pregón, y ya estábamos pasando películas por allí, ¿verdad? ¿Te acuerdas que la pasamos en el Auditorio Azul, que no era la canción de Marvin Santiago, sino el Auditorio Azul de la Facultad de Economía. Bueno, la salud del cine venezolano sigue siendo precaria porque lamentablemente la dinámica económica ha sido afectada. Recibimos de pronto recaudaciones de las salas de cine, que hoy día es la más baja, pero también de los canales de televisión y de la señal por cable, pero ese dinero llega en Bolívares y se evalúa muy rápidamente. Entonces, yo creo que el Centro Nacional de Cine tiene que encontrar algún mecanismo, porque aprobó y viene desarrollando Carlos Aspurbo, que es cineasta, le duele el sector, un gran trabajo, pero tiene ese peso en el ala, pues como ese plomo en el ala, que habría que buscar la manera de que ese dinero no se evalúe para que podamos seguir haciendo películas. Pero con todo y eso hay un grupo de cineastas haciendo mucho cine. Nosotros hemos distribuido varias películas, muy buenas, especiales, estrenamos a principios de año, estrenamos una película de ciencia ficción venezolana que se llama Las Aulas, ahora vamos a estrenar una película de rock que se llama Crudo, y bueno, ya estamos impulsando al cine venezolano con la finalidad, pues, de que se sigan haciendo más y mejores películas nacionales. Fíjate que en una época se hablaba mucho, había una matriz de opinión, que el cine venezolano era muy de, ¿sabes? El mundo de las prostitutas, el mundo del crimen, ¿sabes? De la guerrilla. De la guerrilla. Esa temática a lo largo del tiempo. Bueno, sí, hubo muchas películas que abordaban esos temas. La época de Román Salvo, por ejemplo. Sí, había muchas películas que tocaban un poco el realismo social, porque había la inspiración también del neorrealismo italiano. Este, pero yo creo que esa es una medio verdad. O sea, sí, había muchas películas que tomaban el tema de la prostitución, de la guerrilla, de la violencia, pero también se hicieron muchas otras películas que eran temáticas muy variadas. A lo mejor no eran las más masivas, pues, pero sí tenían, había diversidad de contenidos. Yo creo que en los últimos años eso también se ha amplificado más. Pero acuérdate que hace muchos años estuvo Simplicio, Oriana. No son películas que tuviesen que ver con temas sociales. Pues yo creo que eso es una medio verdad. Se instauró en la gente de que eran esas temáticas, pero yo creo que el cine venezolano ha abordado muchos temas. Fíjate, Bernardo, que también hablabas de los recursos y que había que continuar para poder hacer más cine venezolano. Pero también es cierto que gracias a la tecnología de los celulares, y hubo una película que ahorita no recuerdo el nombre, que se hizo toda con celulares. Hay muchos recursos que, oye, comparativamente con lo que es una inversión de una película, hacerlas con celulares, te sale muchísimo más económica. ¿Cómo estamos con esta nueva generación emergente y el uso de la telefonía celular? Mira, yo creo que los espacios de realización cinematográfica se han ido abriendo con las nuevas tecnologías, porque ciertamente tú con un celular inteligente 4K puedes hacer una película y puedes hacer un largometraje. Nosotros en GranCine tenemos un hermoso programa que se llama Fábrica de Cine, donde enseñamos a los jóvenes y adultos que nunca han tenido cámaras ni han narrado historias audiovisuales para que cuenten historias. Y los ejercicios audiovisuales lo hacemos con teléfonos celulares. Les enseñamos, bueno, cómo tomar el sonido, porque tú sabes que con un mal sonido... El sonido y la iluminación, fundamentales. Entonces, yo creo que las nuevas tecnologías permiten el acceso y se ha democratizado la posibilidad de hacer películas con menos presupuesto y también cómo divulgarlas, porque a través de las redes tú puedes crear tu propio canal. O sea, tú puedes salir en espacios como este, en Globovisión, lo que tú quieras, pero si suponte tú no consiguieras espacio aquí, lo puedes hacer a través de las redes. Entonces, yo creo que hoy día, a través de las nuevas tecnologías, cualquier persona que estudie cine o que pueda hacer un contenido audiovisual, y eso lo hemos... Nosotros hemos hecho ya 43 cortometrajes documentales con jóvenes que nunca habían tomado una cámara de cine. Pero claro, eso está conectado también con una propuesta que tiene que ver con la construcción de valores democráticos, cultura ciudadana, y ello forma parte, pues, de un programa formativo. ¿Y cuál es la herramienta? El celular... Oye, yo quiero. Ah, claro, estás invitada. Yo quiero un programa formativo, ¿cómo hago? Es los sábados en la mañana, es presencial, lo hacemos en la UCAP, y eres bienvenida porque, claro, el público original era de 14 a 21 años y en Baruta. Pero ya eso se ha ampliado y ahora es en toda Caracas. Hay gente del municipio Libertador y las edades han variado. Tenemos desde personas jóvenes de 11 años, ya niños, y hay personas de 60 a 65 años que también lo han hecho. Y hemos hecho cortometrajes formando mujeres, lo hicimos con Mujeres y Ciudadanía, y era un grupo de mujeres, activistas de Mujeres y Ciudadanía, que se hicieron el taller. Y dura, el taller dura 132 horas, son varios sábados. Ya salgo de aquí y me escribo.